Música Muy buenas, como viene Youtube, aquí Darklox en la cámara de un nuevo video Y hoy estamos con el deck profile de... Juan Pablo Darkevin Que quedó en quinto lugar en el regional de Chile en el pasado sábado De este video, se está haciendo el martes Algo que decir, que jugó señor? Infernoid Muy bien, alguna impresión del deck? Me parece bastante bueno Ya, muy bien Vamos con el mind deck primero, ok? Ok Vamos Vamos Triple Triple ¿Decratron? Decratron Porque, eh, muchos jugadores, tú me dijiste la otra vez que querías jugar dos ¿Por qué ahora opto hasta tres? Tres porque me ayuda a salir de muchos diversos problemas, ejemplos, Vanity Antines, Esqu... Eh, no, no Eh, los One Turn Ya También cartas así con... como todo el barro masivo porque puedo botar cartas de... de muchos tipos, ejemplos, puedo mantener un Deviati y hacer control, ya, con un Q Ya Más que nada para molestar al oponente Y además que igual es la mejor carta del mazo Y me ayuda a acelerar para sexemas Muy bien Vamos con los siguientes monstruos que serían los Infernoid que no pueden caer por Reson Inc Un Primaries Triple Antra Triple Harmonic Y... ¿Cómo se llama ese? Este se llama Patulea Ya ¿Por qué juega... ¿Qué hace este? Que es el que es igual que menos se conoce Ya Este lo que hace es seleccionar una carta seteada cualquiera, cualquiera Y la devuelve al deck y el oponente no puede responder con esa carta a la activación Ya, le hace un Compulsori con estilo de Nightwing Porque no puede responder con esa misma carta El Antra levantaba cartas del campo, si no me equivoco Si Ya, ¿Por qué optaste por tres? Algunos jugaban dos Opté por tres, porque es una carta muy buena para quitarse cosas como el Darlau Y las campas continuas como el Gloss One Turn Muy bien Esto es standard, el Patrulea te servía también para hacer lo que es el Exit del mazo Y el Harmadick yo creo que es el mejor monstruo ni el bajo del mazo, yo creo El mejor El mejor, muy bien Vamos con los de nivel mayor, que serán los Boss del mazo Ok Triple Seisemas Triple Seisemas Triple Atondel Triple Doble 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 Debiati, ¿verdad? Y un Onuku Y un Onuku, ya ¿Por qué doble Debiati y no doble Onuku? Doble Debiati porque en este formato se usan muchas pendios Ya También porque por lo general hay muchos mazos que abusan del barrio Ya Juego Juego un Onuku Ya Porque por lo general el mazo, esta carta ya se empieza a estancar por las cartas que no puedan ser destruidas Ya Por lo general como mazo de Magispecter, Pepe y Cosmo Ya que el Magispecter no puede ser destruido y el Pepe flota mucho más que tú, entonces permanentemente dejan un monte al campo Si El Triple Atondel normalmente es por Heroteca y eso lo sabemos todos El Triple Seisemas, ¿por qué? Yo he visto recetas que juegan dos Triple Seisemas porque me ayuda a remover cartas en el campo, porque cuando batallo, por lo general Batallo contra un monstruo, un payaso, por lo general El T-Clown Si, el payaso, el T-Clown, que molesto Y remuevo el helado El de los flotadores El de los monstruos que flotan Ya, eso sería todos los infernoitos, no nos falta ninguno más Si, todos los infernoitos Ya, vamos con los... siguen monstruos, ¿verdad? Si, monstruos genéricos para botar cartas Ya Algunos juegan Triple Raiden y no juegan estos dos monstruos Ya, ¿tú por qué optaste por el Cart Trooper y lo que es la Layla? Ok, opté por Cart Trooper Ya Porque es una carta que te permite mediar Si Que es el coste Ya O sea, que puedes botar cartas y obtener el efecto Ya Ya está subjetivo Ya Y además que es nivel 3 Si Así nunca te dicen nivel 3 y siempre va a caer Si, siempre va a caer Ya ¿Layla? La isla está hecha para poder deshacerse de cartas así como de Sider Como las Hyper Iron One Ya También Maritine Ya Que son cartas que te molestan mucho Si Ya, esos son los únicos monstruos ¿No le cambiaría nada a la línea de monstruos del mazo? Línea de monstruos? No, no le cambiaría nada Nada de excepción de un Deviati Quitaría un Deviati Ya Ahora Y le arriesgaría una Lumina Una Lumina Si ¿Te faltó en el regional? No, no la quise usar Ah Esos son todos los monstruos Vamos con los hechizos Que es una línea bastante larga igual que los monstruos Ok Hechizos Triple Resonning No hay que explicar ahí Monster que hay tampoco Doble Carga ¿Nunca se detectan Caron? Nunca ¿Por tanto Mileo que hace el mazo o algo así? No ¿No? Ya Doble Tifón Doble Boy Seat Un Burial Un Ragex Un Ragex Un Ragex Un Ragex Un Ragex Y un One for One ¿No optaste en jugar Galaxy Cyclone? No tenía dinero para eso Pero ni... Obviamente ya Ni siquiera pillas prestadas tampoco No ¿Por qué no querías jugar Galaxy Cyclone? Que igual Milea bastante Y puedes usarla para remover una carta o carrera con una Vanity Una Lost One Tune igual que la Layla No quería usar Galaxy Cyclone Porque me podía quitar espacio para otras cartas del mazo La Boy Seer No la jugaste a tres ¿Por qué a dos? A dos Porque por lo general esta carta se estanca Y debo usarla como una lanza Para proteger a los efectos de los monstruos Ya ¿El Rekinling? ¿Fue muy necesario? ¿Te ayudó bastante en el torneo o nunca lo usaste? Eh... Yo solamente lo usé una vez ¿Te ayudó? Sí Ya, muy bien Y esto es para recuperar materiales para remover Sí Muy bien, ya Eso no es nada más que decir tener hechizos Esto es genérico El Ragex es... El Ragex Sí El One for One es por el Decatron Y parece que nunca se estén tan caros las cargos que botaran muchas cartas del mazo Sí Así que vamos con la única trampa creo que fue una Sí ¿Cuál es la mesa nueva? Maritiendo ¿Por qué es...? Porque es la trampa Es la trampa el formato, ¿no? Sí ¿No quisiste jugar Silent Warning? No, no quise jugar Silent Warning ¿Por qué? Porque estaría pagando puntos y por solamente una pequeña diferencia puedo perder el duelo Ya, muy bien ¿Cuántas cartas jugaste en el Mine Deck? 41 41 Vamos con el Extra Egg Ok Con los Exit primero Con los Exit primero Un Dante Un Castle Un Abyss y Wheeler Un Gemini Pearl Y un Rebellion Ya De los Exit ¿Por qué estos tres en específico? Estos son genéricos en el mazo Pero ¿Por qué en estos tres en específico? Un Castle Lo elegí para poder devolver cartas de campas continuas Ya Que no fueran obviamente Skilder y los War Toons No Claramente Obviamente que no Cosa como Emperor Knight One Ya A mi Dillern Lo tengo contra cartas que son masos como Borninavis Ya ¿Te tocaste mucho Borninavis en el regional? Solamente me encontré uno Ya Pero le hice la combinación de Dillern y Mazatundel Si fueron dos Dante sin Castle Muy bien Muy bien ¿Y el Rebellion? El Rebellion Lo tengo para simplemente ganar ataque y controlar Ya, para un montón más fuerte Un montón más fuerte Un montón más fuerte Muy bien Esos serían los Exit ¿No cambiáis nada? En los Exit no Ya Vamos con los Syncros Syncros Que es la parte más larga del Exit Un Stargitter Un Leo Un Tichula Un Loro Mega Un Stardust Park Un Scrapar Shiffen Un Black Rose Moonlight Un Black Rose Un Gaia ¿No? Esto va acá Un Gaia Y un Yassi Si no me equivoco, ¿ya? Ya, explíqueme Por qué quisiste jugar Esto Combinado con esto El Yassi Y el Stardust Park Porque normalmente juega en Stardust normal Yo sé que el Loro Mega va Porque es la mejor carta sincro del Mazo que puede tener El Trichula también Estos dos son porque son monstruos muy fuertes que es difícil de sacar Pero explícame esto, ¿sí? ¿Por qué no otros? Black Rose Black Rose Porque destruye todo el campo Y el tanto así Las péndulos Y evita que se puedan invocar las péndulos por un buen tiempo Ya El Black Rose, el Moonlight Lo tengo contra Mazo Como el Mido Mach Por los Infernoid Porque hace compulsor Ya Yassi Como es un monstruo intergeteable Yo lo tengo contra Mazo como Mach Specter Porque ellos necesitan targetear Para poder alcanzar los monos más grandes Y el Stardust Lo tengo contra Más que todo Cartas de Trampa con Turma Así como ejemplo La Validia Endines Para proteger cartas Ya, para proteger la Vanity de la Destrucción Y el Gaia y el Scrap Archive ¿Son porque son monstruos vainilla? Sí Condición de victoria ¿Pero por qué no quisiste jugar un Goyo en vez de Gaia? No quise porque así me ayudaba el Gaia a hacer el OTK Estas cartas vainilla son condición de victoria Siempre se realiza el OTK Muy bien, eso sería el X-Track ¿En los Synchros no cambiaría ninguno? En los Synchros Yo podría quitar algún mono aquí como ejemplo Yassi ¿Ya? ¿Y qué pondrías en vez de él? El Ancient Fate Dragon ¿Ya? ¿Pues te faltó? Sí, me faltó ¿Para qué match? ¿Para el Stardust Weaver? Sí, el Stardust Weaver Ese me faltaba con el Mast con el Infernoid Ya, muy bien Vamos con el Sidek Que es la parte más importante a veces de los Mast El que gana torneos El que gana torneos El que gana ataque por la diferencia Ah, ya Sí, me equivoqué Doble Magic Fiend Doble Artifact Lancea Un Thunder King La segunda Laila Un Dark Hole más Triple Gotham Match Doble Breakthrough Skill Un Bottomless Un Skill Drain Y una Warning Ahí está la Warning Que está preguntando Vamos con los monstruos primero Doble Magic Fiend Doble Magic Fiend Contramasos que tienen monstruos que activan efectos y son muy pequeños Ya En general Satellar Ya No te importe el hecho de que no puedas hacer invoco a especie o sea si lo sacas con razoning lo vas a perder al fin y al cabo No, no importa Ya ¿El Lancea? Lancea Mirror Match Mirror Match nada más que nada Mirror Match Thunder King Thunder King Pepe, Satellar, Burninavis Ya La Laila el otro tifón en vez de jugar otro tifón Sí La Laila el lugar del otro tifón ¿El Dark Hole? Dark Hole Lo tengo contra Mazo simplemente que pegue mucho así como el Inferno Ya, un Mazo que pamea mucho el campo Sí, pamea El Ghost's Match Ghost's Match contra Burninavis Porque Burninavis necesita tirar, solamente tiene un monstruo de oscuridad Ya Y al estar solamente con un atributo no pueden hacer el Dante porque el Dante es de luz Ya tiene defectos porque todos son fuego Sí Doble Breakthrough Skill Doble Breakthrough Skill Contra Satellar, contra Pepe, con... Ah, contra casi todo en realidad Sí, casi todo Y además le sacáis bastante valor si la termináis votando por Razoning Sí, igual la te voy a ir terminando de usar Bottomless, Skill Drain y Warning ¿Por qué el Bottomless? No me sorprende el Skill Drain tanto Pero igual el Bottomless por qué? Bottomless contra Pepe porque hacen péndulo Ajá Caerán todos al mismo tiempo Ya, pero igual el Pepe tiene monstruos de ataque bajo Sí No te importa igual eso No, no me importa Fuck the police, da lo mismo Da lo mismo todo, le importa nada a este niño El Skill Drain No te afecta nada, tus monstruos pegan demasiado Sí Ya, y el Solid Warning Solid Warning Más que todo para las invocaciones péndulo también Ya Del Side Deck ¿Qué le cambiarías? O está perfecto a tu parecer Bueno Para mí ahora Yo lo que quitaría sería Dark Hole Ya Porque en algunos casos no sirve y lo pondría a cada espacio en Main Deck Ya Ya Quitaría una Warning Ya Y una Laila Ya, y que pondrías en estos tres espacios? Estos tres espacios vacíos que podrían ser? Podrían ser dos Fairy Wind y una Galaxy Cyclone Ya Una Galaxy Cyclone, ya Para sacarle al mal Valude con el Resonning Y la Fairy Wind destruye las escalas péndulo Lo cual es importante en este formato Sí Impresiones del torneo Dark Wind, del regional Cómo te pareció la organización? Yo escuché que terminaron igual temprano Sí, terminó temprano Fueron siete rondas Ya, cómo te fue en rondas? Contocaste y contakecuaste Ok Primera ronda yo perdí Perdí contra Cosmos Ya partiste mal el día Sí, partí mal Luego yo pensé Debo ganar la siguiente Ya Ya Luego me tope con un Bunny Nights Le conté difícil al comienzo Pero después Cuando yo la activé Cosmatch Cosmatch me ayudó en todo Ya Y ahí Y ahí yo tiré Deviati para poder controlar Y ganar el duelo Ya Siguiente me tocó esa pega Ya Ya Un Satellar Ya Ahí me hicieron mucho parro Ya En el ronda 4 te tocó? Me tocó Pepe Ya, cómo le ganaste a Pepe? Igual yo creo que te entrenaste toda la semana conmigo para poder ganarle Sí Es enfermante Ya Seixemas please Seixemas Era ronda 5? Ronda 5 Fue Infernoi Infernoi Los 8000 justo Sí Los 8000 justo Ya En el siguiente duelo me ganó con unos 35 Primero me tiró 35 Me dejó en 200 Y al final me hizo el 5 del que le mencioné antes El Archifiend No No Ah el Sacred Weaver Ah ya Me ganó con Sacred Weaver Y eso que estaba a punto de ganar Ya Y en el último duelo Fue otro DK Pero esta vez fue con el Skab Archifiend Skab Archifiend Seixemas y Atondel Seixemas y Atondel Ya Esa es la ronda 5 La ronda 6 Y la 7 Ambos satelar Ambos satelar Estuvo lleno de satelar parece el regional Sí Estuvo lleno de satelar parece Y aquí los dos jugadores a mi lado también fueron y lo vivieron Pero bueno Algo que decir saludos a alguien que yo creo que he tenido saludos para bastantes personas Ok Saludos a Team Fox También a Team Manubis Ya Que me lo encontré en el torneo Team Lechon Ya Saludos a la tienda Netdecker Woo Netdecker Wow Ya Saludos 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 a canal Skyblaster Ya También Saludos a Saludos a todos mis conocidos Y amigos Es dificil aparte los saludo Aquí en la tienda quieren algo decir sobre el chico El dueño de la tienda Si Hoy lo Se suena mucho Fue los juegos Ya tiene como 3 años El año y medio Y ahí llega más lejos No se entiende que Que si Que llega el tiempo Para llegar lejos a la tienda también Ya Ya Yo tengo un tema más probable Tiene que estudiar más eso sí Pero yo tengo un tema Pero eso es tema para otra cosa Y en el regional de Netdecker El regional de Netdecker Ya todos aquí Acérquense Todos acá Conmigo Porque Tenemos que decir que Pero acérquense Queremos decirle a Darkain que está al frente nuestro Que felicidades por su logro Bravo, bravo, bueno puesto En la tienda cuando yo llegué porque venía a ver los videos de otra opción Les conté que iba 5-1 Todo estaba emocionado Y cuando José publicó que ya había quedado en el top 8 Todos aquí celebrando por tu logro Estamos muy felices por ti Lego, Renato, Mako Todos, todos Absolutamente todos estamos felices de ti Y nada O sea Bacán tu quinto lugar Ahí Ahí A uno del top 4 Ahí Porque Sebastián Perdió contra Contra Rafa Fue porque quedaste quinto Pero Standing Cosas de standing ¿No no? Sí Claro, un orgullo Darkain para la tienda Obviamente Un orgullo para la tienda Un orgullo Un ejemplo de superación de duelistas Así que chicos El mensaje que diría ¿Qué le daría a los nuevos duelistas Darkain? Dinos Solamente Esfuércense Y todos los duelos Esto tomará tiempo Ya ¿No nace siendo bueno? Uno no nace siendo bueno Ya, muy bien Bueno, eso ha sido todo Recuerden comentar, suscribirse, denle like al video Esto ha sido el DEC Profa de Juan Pablo Pérez ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! 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 Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós